¡Hey! Un saludo, bienvenido de nuevo al mundo de Gaia. En esta ocasión os traigo un tutorial, ya que como habéis visto en el vídeo anterior, os dejo una tarjetita por aquí. Soy uno de los afectados por las miniaturas esas que vienen dobladas, por las miniaturas perjudicadas. Sé que hay muchos compañeros que os ha pasado, así que os traigo un tutorial para poder enderezar esas miniaturas, ponerlas rectas. En este tutorial vamos a utilizar agua hirviendo, agua muy caliente, así que por lo tanto extremad las precauciones, las medidas de seguridad, no seáis como yo, no seguid mis pasos exactamente. Y nada, si sois menores, que no creo, bueno pues con la ayuda de un adulto. Si sois frikis de sótano, frikis de doblado, pues también si lo habéis visto a la cocina en la vida, alguien que os ayude. Y bueno, pues dejo con este tutorial sencillo en el que vamos a colocar todas las miniaturas de Hiropoe en condiciones. Y todo esto, pues ¿por qué? Pues hay que enderezarlas y ponerlas bien antes de pintarlas, ya que quiero pintar todo lo que me traía en la caja. Así que nada, vamos con el vídeo y a ello. Lo primero que vamos a necesitar será un cazo el cual vamos a calentar. Lo llenamos de agua. Lo voy a llenar bastante porque durante el proceso vamos a evaporar mucha agua y para no quedarme corto, ya que en mi caso prácticamente todas las miniaturas que traía la caja necesitan un arreglo. Y lo pongo a calentar al máximo. En mi caso la potencia al 9. Y espero hasta que el agua casi comience a hervir. Mientras calienta voy a ir preparando a un lado un segundo recipiente. Este puede ser de cualquier material. Y también lo relleno de agua. En este caso, no lo lleno del todo porque hay que añadirle hielo. Pillo también un colador, el cual lo voy a usar para sumergir las miniaturas. Y necesitamos tener a mano también las miniaturas que vayamos a arreglar. Ahora voy a esperar a que el agua esté a punto de hervir y sigo con el proceso. Ya el agua está caliente y lo primero que hago es apartar el cabo del cazo para no tener un percance. A continuación, bajo la potencia de un 9 a un 6 o 5 para que el agua se mantenga caliente pero no hierva. Ahora es el momento de añadir hielo a nuestra agua fría, que no lo hemos hecho antes para que no se fuera descongelando. Yo voy a echar una buena cantidad sin llegar a tapar todo el agua. Este trapo es súper importante y sin el proceso que estamos haciendo sería un completo fracaso. Ahora lo que nos queda es sumergir nuestra miniatura. Con unos segundos basta para que esté muy blandita y manejable. Una vez puesta sobre nuestro súper importante trapo milagroso, vemos que se puede tocar con los dedos sin quemarnos y será el momento de colocarla bien. Como veis, si la pieza pesa, aunque sea un poco, tenderá a deformarse y caerá. Pero tenemos unos momentos hasta que empiece a quedarse endurecida y ya aguantará mejor la posición. Una vez que ha empezado a quedarse en la posición que queremos, lo que hay que hacer es pasarla al agua fría rápidamente. Aquí podemos dejarla un momento o dependiendo del tiempo que haga que se ablandó, pues podemos darle un simple chacuzón. Este paso es muy importante, ya que si lo que hacemos es colocar la pieza y esperar a que seque al aire la miniatura, puede volver a doblarse. El contraste con el agua fría hace que se quede fija en la posición permanentemente. Y podemos ver como el arma ha quedado completamente recta. Ahora nos pillamos uno de los guerreros del terroresto y vamos a repetir la operación. Aquí las medidas de seguridad empezaron a irse un poco a la porra. Lo primero, voy a enderezar su postura, ya que está muy inclinado hacia atrás. Y luego voy a poner derecha la maza. Un par de sacuidos sobre nuestro gran trapo maravilloso, que también hace su función en modo wifi. Y aquí tenemos el guerrero del terror, hecho y derecho, como Morca Armanda. Que no, que no le digo zargo, que no me sale de lo... El esqueleto que se autodecapita. Lo mismo, unos segundos al baño infernal reparador y ahora lo ponemos sobre el todopoderoso trapo y lo vamos enderezando hueso a hueso. Aquí no tenía mucha idea de cómo iba a arreglar el desastre de una sola vez. Y no le encontraba una postura ni medio decente. Así que primero lo posicioné el cuerpo y los brazos. Y en una segunda zambullida, para ver qué hacía con esa guadaña. Y ya aquí las medidas de seguridad completamente al carajo. Y con la mano al cazo. Aguanto un poco la posición que quiero que tenga y lo meto en agua fría. Y ahora sí, el tío ha quedado que ni pintado. Vamos a darle un poco de meneo al hechicero del terror. En mi caso, el báculo es lo que me parece que podría mejorar. Así que me voy a centrar solo en esa parte. De frente ha quedado bien. Pero de lado se puede ver que es una chapuza. Así que vuelvo a repetir la acción. Lo sumerjo. Lo recoloco mirándolo de perfil. Al agua fría. Lo paso varias veces por el trapo mágico. Y ahora sí que sí, todo completamente alienado y derecho. Turno de la gárgola. Que además de estar inclinada hacia la derecha, tiene las armas muy dobladas y el ala enganchado con la espada. Y bueno, como si lo hubiera escurpido a la del Ezeomo. Ahora el agua caliente. Esta la remojo bien porque es una figura grande y porque tiene mucho que arreglar. La coloco sobre el trapo para que absorba el poder de este. Este arreglo tiene para una peonada completa. La mantengo en su posición y al agua fría. Sigo viendo la base un poco doblada. Así que sumerjo solo la zona. La medio coloco con las manos y al agua. Y ahora ya está completamente recta. Aquí podéis ver cómo están estos goblins de doblados y galeados. Voy a meter el primero en agua caliente. Lo voy a colocar en la posición correcta. Ahora al agua fría. Y ahora podéis ver la diferencia. Así que ahora le toca turnar al compañero. Repito el proceso. Y fijaos que bien ha quedado. Eso se merece un ley de los buenos. Bueno, pues esto ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Que os sirva. Tened en cuenta que esto se puede aplicar a cualquier miniatura de juegos de este tipo. Pues nada, lo de siempre. Darle like. Compartir el vídeo si os ha gustado. Quiero dar las gracias a todos los que se están suscribiendo este día. Si estáis viendo mis vídeos y no estáis suscribiendo, pues que esperáis porque esto va a ir para largo. Así que eso, que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.